bienvenidos a sábados con Adriana el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén comencemos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son camarones un huevo queso mozarella lo partí sin cubitos un pimentón rojo aceite el necesario garbanzos aquí tengo dos tazas de garbanzos media tacita de puerro o cebollín cualquiera que ustedes tengan en casa una cucharadita de sofrito de tomate este ya lo tengo previamente en un vídeo que lo monté en mi canal y un cuarto de taza de harina también vamos a estar utilizando una cucharadita de caldo de pollo o y una cucharadita de color el colorante que ustedes tengan puede ser achiote o el que a ustedes más les guste lo primero que vamos a hacer es colocar el garbanzo ya está previamente cocido ustedes pueden cocinarlo lo colocan en agua de un día para otro al otro día lo cocinan hasta que ya él esté más o menos así blandito él está blandito entonces ustedes lo que van a hacer después de eso vamos a colocarlo en la picadora o si no tienen una picadora de éstas pueden colocarlo en un molino y molerlo vamos a parar un momentico vamos a revisar vamos a revisarlo muy bien vamos a revisar así que quede bien molidito bueno lo que vamos a hacer ahí le voy a agregar el huevo para que suavice la masa aprovechamos ahí le echamos el huevo voy a echar el sofrito echar el sofrito ahí el huevo y lo ponemos a y y y y y y y y entonces ya le echamos el sofrito y el huevo mire que la masa ya se va volviendo más suave más manejable estamos dando sabor y le vamos a echar el poquito de harina cuartico de harina para que le de un poco más de consistencia también lo vamos a mezclar listo mire, así debe quedar la masa vamos a reservarla y vamos al otro paso colocamos el sartén vamos a agregar el aceite siempre le echo una o dos cucharaditas dependiendo de la necesidad entonces ahí le estoy echando como dos cucharaditas de aceite y esperamos a que se caliente bueno aquí vamos a agregar lo que es el cebollín o el puerro vamos a sofreír le voy a agregar una pizquita de sal no mucha lo que alcancen a agarrar con sus dedos voy a agregar lo que es el pimentón mezclamos bien y le voy a agregar el caldo de pollo le doy buen sabor le vamos a agregar color una cucharadita de colorante wow esto huele rico bueno saludes a los de Antioquia saludes a Ecuador que me estuvieron escribiendo de allá contestando las saludes a España y Bogotá el día de hoy es para estos lugares específicamente gracias por sus comentarios por esos mensajes tan hermosos colocamos los camarones y los sofreímos ahí muy bien recuerden que la sal es al gusto ustedes le colocan la sal depende de la cantidad de sal que puedan consumir como el caldo de pollo tiene un poquito de sal entonces le agrego una pizquita solamente de sal bueno no puse en los ingredientes la pimienta pero le voy a hacer pimienta seguimos sofreiendo y no sino como dos minuticos sofreiendo esto es súper rápido súper rápido wow que ricura todo es riquísimo saludes gracias por estar ahí pendientes por suscribirse gracias por compartir nuestras recetas gracias por estar ahí cada sábado cada miércoles ahí estoy pendiente colocando las recetas para que ustedes mamitas y papitos puedan cocinarle a sus hijos cosas ricas con lo que siempre tenemos en la cocina bueno este ya está vamos a apagarlo porque necesito que se enfríe y continuamos con el siguiente paso bueno ya nuestra masa está lista cierto mire así les debe quedar la masita entonces ustedes lo que van a hacer es que se van a untar la mano con un poquitico de aceite una gotica de aceite y se suban la mano y van a agarrar un pedacito de masa así le van a hacer un hoyito y van a colocar un camarón depende del tamaño que ustedes lo quieran o dos y un pedacito de queso luego agarramos otro pedacito de masa y lo vamos a tapar hacemos una bolita esto son unas tortitas como para cambiar el garbanzo que muchas veces nosotros hacemos entonces mire lo colocan así hacen la bolita y luego lo vamos a pasar por la por ah no les coloque la harina esto es harina pan o pan rallado o tostada rallada entonces ustedes lo van a colocar así hacen la bolita y la van a reservar así vamos a hacer con tost otra vez agarran la masa agarran la masa agarran el camarón agarran el queso o lo pueden hacer de camarón solamente si les provoca nada más de camarón o con carne también o con pollo le colocan un pedacito de masa arriba hacen la bolita así con mucho cuidado así hacen la bolita y lo pasan por la por la harina pasan por la harina luego lo levantan otra vez aprietan así y quedó lista nuestra bolita la colocan a un lado y así vamos a hacer con todos recomiendo ya después de que queda el empanizado bueno que lo coloquen en la nevera para que él se ponga un poquito durito entonces yo voy a seguir haciendo mis bolitas de garbanzo rellenas voy a terminar con la masa agarramos la masa acuérdense que ustedes la van a colocar del tamaño que ustedes quieran la pueden hacer hasta con solo queso colocan el queso y colocan el camarón colocamos un pedacito de masa arriba fácil y lo envuelven dándole la forma de la bolita y al pan rallado bueno ya después de tenerlo así entonces lo vamos a colocar en aceite caliente así suave y vamos a estar pendientes para estarlo dorando recuerden que ya todo está previamente cocido lo único que vamos a hacer es dorarlo para que él quede crocantico entonces vamos a esperar a ver que se haga vamos a voltearlo mucho cuidado así por los laditos ustedes los pueden hacer más pequeños si quieren depende del tamaño que ustedes quieran si los quieren de pasabocas o lo quieren como para acompañar una comida este es el doradito que queremos buscar entonces así lo vamos volteando por todos lados luego a un lado vamos a tener un plato con un papel absorbente o si no tienen el papel absorbente lo pueden colocar en una rejilla para que él bote el exceso del aceite miren como quedan de ricos también el que no quiere usar el aceite lo puede hacer en el horno los colocan en el horno y les va a quedar muy rico también los pueden colocar a 350 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados y así voy a hacer con todos los voy a colocar ahí los coloco en el aceite y vamos a dorarlos todos por favor ¡Gracias! 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 ¡Eso ya está súper rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a partir una de las croquetas de garbanzo. ¡Miren qué delicia! ¡Miren ese queso! ¡Vean! ¡Qué delicia! ¡Qué ricura! ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! Quedaron espectaculares. Yo los invito a que ustedes la preparen. La disfruten con su familia. Es otra manera diferente de utilizar el garbanzo. Disfrutarlo en familia. Les va a encantar esta receta. Y también los voy a invitar a que se suscriban, a que den manita arriba, a que dejen abajo sus comentarios, a que sigan compartiendo este canal para que cada vez seamos una familia más y más grande. Los voy a invitar a que sigan los miércoles y los sábados pendientes de las recetas que les estoy subiendo. Y yo me voy a quedar disfrutando de esta deliciosa receta el día de hoy. ¡Qué ricura! ¡Ups! ¡Mmm! Con salsa quedan espectaculares. Con salsa quedan espectaculares. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!